Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Hoy de hoy estoy haciendo un vídeo, lo que tengo acá en la mesa se llama paracord. El paracord es un producto, una cuerda que fue diseñada para el cordaje en los paracaídas del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y se hizo popular gracias a la resistencia y escasos pesos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, además de la utilidad militar, pasó a ser usado por otras personas porque tiene varias características que son importantes que son las que les comenté al principio. Una de esas características es que es resistente. Hay distintos tipos de cuerda de paracaídas. La que uso yo es la paracord 550. 550 es el número que indica la resistencia en kilos, en este caso perdón, en libras, de esta cuerda. Esta cuerda puede resistir un peso estático de hasta 550 libras, lo que son aproximadamente 250 kilos. Y como pueden ver es bastante delgada, pero sin embargo soporta bastante peso. Otra ventaja es que por afuera tiene una chaqueta de nylon y por dentro tiene siete cuerdas, por lo menos la paracord 550 tiene siete cuerdas interiores. Es que podemos utilizar la cuerda así nomás, como por ejemplo por si nos pasa algo, se nos echa a perder o perdemos el cinturón o la cuerda de un zapato, podemos utilizarla. Si es que tenemos un accidente podemos usarlo para establillarnos, si es que estamos de camping podemos setear una carpa, podemos arreglar cosas con la cuerda. Además podemos, si contamos con una aguja, utilizar estas cuerdas para coser o alargarlas y reparar cosas mientras estamos en campamento, etc. Estoy haciendo este vídeo, un suscriptor del canal me preguntó sobre la pulsera que andaba trayendo. Esta ya hice un review, voy a dejar un link al unboxing y el review en la descripción del vídeo, pero esta me la hice yo. Al comprar paracord uno puede hacer lo que se le ocurra, tejiendola y utilizando distintos nudos. En este caso, este nudo es simpático porque si yo desarmo el nudo de acá y saco una cuerda, la que va pasando por aquí y tiro, me quedo con dos metros de cuerda de paracord en caso de emergencia, en caso de que me quiebre tenga que hacer un tablillarme, en caso de que tenga que hacer un torniquete, aunque no es recomendable hacer torniquete con esta cuerda porque es muy delgada, siempre es mejor hacerlo con un pedazo de tela, una bandana por ejemplo, porque cuerdas muy delgadas en torniquetes pueden producir gangrena. Entonces uno se lo puede hacer en distintos colores, voy a dejar un link de cómo hacerla aquí en la descripción del vídeo, está en inglés pero como se hace es súper fácil de ver en el momento de preparar, hay distintas formas de tejerla, hay formas en que la pulsera queda más grande, sin embargo para desarmarla hay que estar deshaciendo los nudos y toma mucho tiempo. Además contarles que hay en varios colores, incluso esta por ejemplo tiene una banda que hace que se reflecte en la noche, por lo tanto para reparar cuerdas de carpa, cosa que uno no se vende tropeciendo con esas cuerdas, también es cueca, yo en varios tientos de mi cuchillo, de cuchillos por ejemplo lo tengo con esta cuerda, porque si se me cae en la noche, como tiene mango negro, es más fácil de ver, hay algunas otras cuerdas como por ejemplo estos tientos, lo hice de la cuerda que tengo acá, hay distintas colores como les comentaba, incluso hay algunas que brillan de noche y también hay otros tipos de cuerda que son más delgadas que esta, pero ya no son 550 y va bajando la resistencia a los al peso estático en la medida que se va adelgazando y en la medida que estos siete cuerdas interiores van disminuyendo, cuando se va pasando a 6, 5, 4, vamos pasando de 550 a 300, tengo una de 250, tengo una de 150, que utilizo para distintos fines, ando trayendo una un poco más delgada en un kit de EDC, con tal es que tengan cuidado con lo que vayan a comprar en ebay, porque el material en que está hecha puede variar y si el material varía, las características técnicas, técnicas, de que tenga siete hebras, de que sea de nylon, pueden cambiar y las 550 libras pues que no sean tan exactas, para que pongan cuidado, así que para el suscriptor que hiciera un vídeo sobre esto, espero que haya aclarado sus dudas, si les gustó el vídeo denle like antes de terminar y que se me olvide voy a dejar el link a varias formas de nudo, voy a dejar un link al nudo que también utilizo en la bolsera que yo personalmente uso y voy a dejar un link donde pueden comprar estas cuerdas y despachan a todas las partes o la mayor cantidad de partes del mundo, también comentarles que el precio por una cuerda original que corresponda al material y a la forma de hacer la cuerda de paracaísta o paracord cuesta 7 dólares los 100 pies, que vendían siendo como 30 metros de cuerda 7 dólares para que no se confundan bueno más envío etcétera, así que no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad